Con el fin de realizar prácticas experimentales de manera virtual, se ha utilizado diversidad de programas, softwares o en este caso simuladores, para poder ver y entender los fenómenos físicos. Y en este caso vas a aprender de una manera muy sencilla los conceptos para presión manométrica, relativa, absoluta y atmosférica. Así que, ¡vamos allá! Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video de termodinámica, donde haremos la explicación de este simulador, donde vamos a ver el comportamiento de presión utilizando diferentes fluidos o densidades. Y antes que nada te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de termodinámica e ingeniería, donde podrás encontrar mucho contenido para aprender y seguir estudiando. Además, si quieres consultar este simulador para utilizarlo, te voy a dejar el link en la descripción de este video, ¿vale? Primero vamos a explicarlo. El objetivo para el cual se puede utilizar este simulador es para realizar prácticas experimentales de manera virtual, con el fin de comprender los conceptos de presión relativa, absoluta, manométrica, vacuométrica, etc. Y también se puede utilizar para obtener un modelo matemático que nos describa el comportamiento de la presión en función de la altura, y con eso poder determinar el peso específico y la densidad del fluido que estamos utilizando. Primero, aquí tenemos un recipiente, un contenedor con agua, y este lo podemos llenar o vaciar como nosotros queramos. En esta parte de acá hay una llave y la podemos abrir para que se vierta el agua y queda completamente vacío. Pero también está otra llavecita donde podemos abrirla para llenar este contenedor. Lo ideal es tenerlo a esta altura para poder hacer diferentes mediciones. Y fíjense, además de esto se pueden utilizar diferentes configuraciones como las que tenemos por acá. En realidad, no importa el caso que utilicen, deberíamos obtener exactamente el mismo resultado. Y para este caso nos quedaremos con el primer recipiente. Esto que ven en esta parte de aquí corresponde a un manómetro que nos puede ayudar a determinar la presión. Lo único que tenemos que hacer es clic y arrastrarlo hacia donde nosotros queramos a diferentes alturas y vemos cómo varía la presión en función de la altura. De manera horizontal, si la altura se mantiene constante, debería conservarse el mismo valor de presión, pero de manera vertical sí cambia. Esto nos va a ayudar a poder medir diferentes presiones una vez que sumergimos el manómetro en esta sustancia, que en este caso es agua. De hecho, esto lo tenemos por aquí, donde la densidad del agua tiene mil kilogramos sobre metro cúbico. Pero de igual manera, esta densidad del fluido puede variar y del lado izquierdo tenemos nafta, así que si nos vamos hasta acá, tendremos la densidad de la nafta que es de 700 kilogramos sobre metro cúbico. Y de igual manera, en el otro extremo nos podemos ir hacia la miel. Así que dependiendo la densidad del fluido con el que trabajemos, podemos indicarlo en esta escala. Y aquí lo vamos a dejar para el caso de la densidad del agua de mil kilogramos sobre metro cúbico. También por otra parte, aquí tenemos la gravedad. Recuerden que la aceleración de la gravedad puede tener diferentes valores dependiendo de en qué lugar nos encontremos con respecto al nivel del mar. Y aquí hay que observar que solamente se tiene un decimal, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, en sistema internacional. Entonces, como tal, podría haber un pequeño error en la medición, dado que no está 9.81, si consideramos que es a nivel del mar, ¿verdad? Pero bueno, esto lo podemos analizar con los valores obtenidos. Y de igual manera, la aceleración de la gravedad puede variar si nosotros nos deslizamos hacia la izquierda y hacia la derecha, e inmediatamente vemos cómo también esta variación se representa en la presión. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad está incluida en nuestra ecuación de hidrostática, que es la presión igual a rho g h, ¿verdad? Donde g es la aceleración de la gravedad. Y bueno, esto también se puede ir hacia el otro extremo. Y para este caso, nos quedaremos en la gravedad de la Tierra. Si tienen buen pulso, le pueden atinar, pero si no, también pueden utilizar estas flechitas para ir al valor exacto. Y ahora veamos cómo podemos hacer las mediciones si queremos una altura determinada. Bueno, para eso podemos guiarnos de una regla o de una cuadrícula. La cuadrícula nos tiene una escala que está en metros. 0, 1, 2, 3. Esto para metros en profundidad con respecto a la superficie del agua, ¿verdad? Y también, para que sea mucho más exacto, podemos utilizar una regla. Le damos clic aquí y aparece una regla que tiene una graduación que va de 20 en 20 centímetros. Si comenzáramos aquí en 0, vemos que aquí serían 20, 40, 60, 80 centímetros y 1 metro. Así que podemos realizar diferentes mediciones. Y con esto podemos observar que para el caso de la presión, si nos sumergimos 1 metro, podríamos obtener una lectura de 111.232 kilopascales. Pero vamos a enfocar esto justo a la altura del nivel del mar. Esta presión es la atmosférica, pero también lo que podemos hacer es quitar los efectos de la presión atmosférica para únicamente ver los efectos de la presión hidrostática ejercida por el fluido. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, independientemente de dónde pongamos este manómetro, podemos irnos aquí donde dice atmósfera y dice encendido y apagado. Y si le damos en apagado, se quitan los efectos de la presión atmosférica y únicamente nos quedamos con los efectos de la presión hidrostática. Y debido a esta altura, podemos hacer una cuantificación con la ecuación de la hidrostática para determinar y comparar los valores de presión hidrostática, así como de densidad para el fluido. Así que a diferentes alturas tendremos diferentes valores, pero ojo, este valor únicamente sería el de la presión ejercida por el fluido. Si queremos una presión absoluta, tendríamos que encender la atmósfera por acá para tener el efecto de la presión atmosférica más el efecto de la presión hidrostática, porque este valor cambia si encendemos o apagamos la atmósfera, ¿verdad? Aquí son 120 y si la apagamos cambia a 19. Entonces hay que considerar eso para un análisis muy preciso. Y de manera general, esto es lo que nos ayuda a manejar el simulador para poder obtener diferentes mediciones, que bien pueden ser en sistema métrico, en sistema de atmósferas, que aquí se ve claramente, y también en sistema inglés, tanto para la densidad, la gravedad, y claro, para las unidades de presión. Así que amigos, ya saben cómo utilizar este simulador. Si quieren aprender a utilizar otros simuladores experimentales, les voy a dejar un link en la descripción, y también les compartiré mis listas de reproducción de termodinámica e ingeniería, donde podrán encontrar mucho contenido para seguir aprendiendo y estudiando. Yo soy Chava, les mando un gran saludo, y nos vemos en el próximo video.